Hoy volvemos con el anuncio de transparente y transparente. Hoy vamos a hacer un juego que es transparente, para volverte transparente aún más fácil. Primero tenemos unas pastillas llamadas habitane, que solo se venden en las farmacias. Esto es un líquido especial, esto es muy peligroso. Bien, desde este momento vamos a volver a nuestras paredes. Una, dos y tres. Vale, entonces ahora ya estarías de frente, ¿sí? ¡Y ya estoy de frente! ¡Gracias!